Y ahora, suena y dice así, en el Cocomongo, gracias a Internacional Sabor, la escuchamos en vivo, esto es Guararepaya. Oye, pastora. ¡Adiós! Pastorita tiene Guarare conmigo, yo no sé por qué será. Pastorita tiene Guarare conmigo, yo no sé por qué será. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón. Yo nunca le he hecho nada, ella es mi amiga del alma y la llevo en el corazón. Pastorita tiene Guarare conmigo, yo no sé por qué será. Pastorita tiene Guarare conmigo, yo no sé por qué será. Pastorita tiene Guarare. Pastorita tiene Guarare. Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Oh, no, 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 yo no sé por qué Pastorita tiene guarare Si tú me metes a mi lado y me siento morir Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare conmigo Pastorita tiene guarare Esa negra empieza a brosa y se deja querer Pastorita tiene guarare Los sentimientos que tengo me llevo hasta los pies Pastorita tiene guarare Pastorita, pastorita Pastorita tiene guarare Que me la llevo pa' Ponce, también pa' Mayagüen Pastorita tiene guarare La pastora la llevo pa' Ponce, mira pa' guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare conmigo Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Oh, no, 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 no Guarare Pastorita tiene 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 guarare Si tú sabes que te quiero, tú lo sabes bien Pastorita tiene guarare Pero que guarare y guarare, pero que guarare y guarare Pastorita tiene guarare Su querida aunque tú lo sabes, te digo guarare Pastorita tiene guarare Que si tú sabes que te quiero, tú lo sabes bien Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare conmigo Pastorita tiene guarare Oye cariñito mío, por ti lucharé Pastorita tiene guarare Oye, oye guarare Pastorita tiene guarare Guara pero guaraguará guarare Pastorita tiene guarare Que me la llevo pa' Ponce, también pa' Mayagüe Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Como dice esa clave, a ver Sa, 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 sa Oye Oye Guarare 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 Guarare, guarare, guarare Guarare Yo me voy para guarare Guarare El sentimiento que tengo Guarare Empecé a sentir vida también Guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Ella tiene guarare 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 Yo me la llevo pa' Ponce Guarare Yo me la llevo pa' Ponce Guarare Guarare También pa' Mayagüe Guarare 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 Pero Ponce la quiere conmigo Guarare Ella tiene guarare Guarare Yo la conocí esta noche Guarare Bailando como es Guarare 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 Pastora quiere conmigo, pastora quiere guarare Pero que guaray guará, pero que guaray guará Pero contigo yo lucharé, pero pastora quiere conmigo Ella tiene guarare, porque en quien guará Guarare, guarare, guarare Y tú sabes que te quiero, oye tú lo sabes bien Pastora quiere conmigo, ella quiere guarare Pero que guaray guará, pero que guaray guará El sentimiento que tengo, oye por ti lucharé Pastorita tiene, guarare, pastorita tiene Ella tiene guarare, que me la llevo pa' Ponce Que me la llevo pa' Ponce, también pa' guarare 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 Guarare